Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, ser bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo. Oh, Spanish people, si, you have entered a Spanish stream, I'm sorry, I think, but it's in the title, I mean, bueno. En fin, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Stellaris que acaba de salir, en principio nos van a dar ya algún tipo de teaser de la siguiente expansión, un poco lo que pasó ayer con España, pero supongo que de forma más cauta, ¿no? Entonces acaba de salir, estamos en directo y lo vamos a mirar aquí un poquito todos juntos, como digo, aún no lo he mirado. Dice, el tipo que ha vuelto de vacaciones en Japón, ¿vale? Y que nos quiere contar muchas de las cosas que han estado preparando para Stellaris este año. Muchas de las cuales ya nos hemos imaginado y Stellaris va a tener una nueva expansión en la PDXCon, let's go, más motivos para ver la PDXCon, con Traxium el día 19 de octubre a las 10 de la mañana, todo el mundo aquí por vuestros huevos. En fin, esta expansión va a traer un montón de nuevas cosas chulas, muchas de las cuales se repararán en la PDXCon, let's go, bien. Pero algunas son muy chulas, así que os las quiero compartir con vosotros, ¿vale? Para que estas son las antiguas cívicas, cívicas se llaman. Bueno, como sea, dice que allá por Utopía introdujimos un montón de nuevas características como mejorar, como podías personalizar y especializar tu imperio. Estas cívicas eran una gran adición para la partida, de hecho, las consideran una de las mejores. Pero además están divididas entre trasfondos, como la evolución sincrética, e instituciones como el almirantazo distinguido y el culto imperial. Los cívicos han añadido un montón de nuevas opciones chulas de cómo puedes jugar el juego, ¿vale? Así que es algo sobre lo que queríamos expandir. Y aquí se introducen los orígenes, ¿vale? Pues los orígenes, chicos, parece que van a ser una de las nuevas características de la nueva expansión. Y aquí tenemos un poco una imagen que nos ilustra lo que son los cívicos, ¿no? De hecho, aquí pone Mecanicista, que entiendo que es un origen, ¿vale? Y dice que la idea de automatas metálicos había existido desde la edad del vapor, ¿vale? Aunque muchos no se podían hacer, los primeros robots verdaderos que dejaron las líneas de producción una vez se consiguió volar en el espacio. Efecto, comienzas el juego con ocho poblaciones siendo robots. Y el mantenimiento de los robots es reducido. Aparte tienes tecnología e infraestructura para hacer más interesante, ¿vale? Parece que va a ser una opción extra de personalizar la partida al principio, ¿ok? Los orígenes van a funcionar de forma muy similar a las cívicas, ¿vale? Y van a representar el trasfondo de tu imperio. Un imperio puede seleccionar solo un origen y un origen no se puede cambiar. Vamos a añadir un montón de nuevos orígenes, muchos de ellos son muy chulos. Y vamos a cambiar algunas cívicas, las vamos a transformar en orígenes. Algunas de unas cívicas que se van a transformar en orígenes son las Mecanicistas, las Postapocalípticas, las Basadas en Vida y la Evolución Sincrética. ¿Vale? Aquí tenemos el origen de los... ¿Semilla de Vida o algo así? Muy buenas, Sigbur. Malditos troles, tío. En fin, dice... Aquí nos cuentan un poco el rollo de cómo funcionan estos tipos, ¿no? ¿Qué más nos dice? Algunos tipos de imperios estaban previamente... No tenían el acceso a estos trasfondos ya que tenían sus propias cívicas, como las malacorporaciones o las Conciencias Gestalt. Como algunos de estos se han transformado, de algunas de estas cívicas se han transformado en orígenes, estos trasfondos van a estar disponibles para más tipos de imperios. Esto significa que ahora será posible tener una mente colmena con el trasfondo de Life Seeded o una megacorporación con el origen de los Mecanicistas. Seamos que esto es algo que la gente había estado pidiendo durante mucho tiempo y es realmente grande ver cómo quedan estos orígenes en el juego. Como hemos mencionado previamente, vamos a añadir un montón de nuevos orígenes que nos darán puestos de inicio interesantes para tu imperio. Ahora mismo hay 16 en la versión actual del juego y probablemente se añadirán algunos más antes de que se termine. Pensamos que los orígenes son una gran adición al juego y que nos ayudará a facilitar que un montón de nuevas historias se creen y a satisfacer fantasías de los jugadores. No vamos a mostrarlos todos, pero iremos haciendo teasers de unos y otros. Aquí nos muestran el de los post-apocalípticos, bautizados por fuego nuclear. Esta civilización se ha enfrentado a la aniquilación total y ha sobrevivido. Devastados, pero sin estar rotos, han conseguido reconstruir su civilización desde las cenizas del antiguo mundo. En fin, parece que la ParadoxCon se acerca muy rápidamente y los fans de Stellaris tienen cosas interesantes de las que estar pendientes. Vale, pues... curioso. Tenemos obviamente la confirmación de que se va a anunciar un DLC de Stellaris en PDXCon, la ParadoxCon, que va a introducir los orígenes. Los orígenes son básicamente trasfondos para nuestros imperios. Algunos van a ser nuevos, otros van a ser cívicas reconvertidas. Y aparentemente no veo cívicas aquí, ¿no? No veo aquí la pestaña de cívicas. Vale, en principio igual se trasladan a otra pestaña, habrá que verlo. Pero bueno, esto, quieras que no, da más juego al Stellaris todavía. Vale, básicamente podemos elegir un trasfondo para nuestro imperio y decidir un poquito qué pasa con él. O qué ha pasado con él, ¿no? Ah, está en gobiernos y éticas. ¿Has visto los diarios de desarrollo de EU4? Sí, tío, los hemos comentado todos, creo. Pero bueno. Y en fin, no sé qué pensar de esto. Supongo que algún origen sería interesante, pero como lo que nos han enseñado son los mecanicistas, la conciencia gestal, los life-sides y tal, que ya existen, pues la verdad que se queda un poco pocho este diario de desarrollo. Oye, sinceramente, si nos enseñan alguno nuevo. O sea, estamos viendo aquí que hay uno que son restos, en plan remnants. Y Sion que creo que son como... Sion es como un fanático, creo. Creo, o sea, es como una hoja o algo así, ¿no? Es un estilo de arma, si no me equivoco. Vástago. Bueno, pues son vástagos, no tenía nada que ver con lo que he dicho. Y obviamente la confirmación de que hay una nueva expansión. Que bueno, dado que este diario se llama Origins, a mí Origins me parecería un nombre chulo de expansión, sinceramente. A ver qué más se centraría en traer, ¿no? ¿Cuánto costará? Pues... Dado que ha habido muy pocas expansiones este año, yo diría que van a hacer una grande de esas de 20 euros. Pero... Pero no lo sé. Si ahora seguimos con el EU4. Vale, pues en principio esto es todo por este diario de desarrollo. Chicos, no hay mucho más que comentar. ¿Se podrán coger dos cívicos además del origen? Buena pregunta hace aquí el usuario EduardLego. Esperemos que sí, ¿no? Porque dos cívicos será lo típico. Será modeable, no sé qué. Y bueno... Dicen que obviamente no se van a repetir las cívicas con los orígenes. Pero bueno, eso es obvio. Y en principio no hay mucho más que ver. No sé si habrá diario de desarrollo la semana que viene. No. La semana que viene no habrá diario de desarrollo de Stellaris. Habrá la siguiente. O sea que va a haber un diario de desarrollo más solo de Stellaris, ¿no? Antes de la PDXCon, entiendo. O sea, el jueves 3 no va a haber diario de desarrollo. El jueves 10 habría. Y la semana siguiente ya es la PDXCon. Así que... En fin, parece que esto es todo. En fin chicos, espero que esto resulte de utilidad. Muchas gracias por haber llegado aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.